Fiesta Patronal, Chalmita, en los Ochitlán, Hidalgo, del 27 al 29 de febrero, 2020, en honor al señor de Chalma, jueves 27, 8 pm, procesión por las calles de la comunidad, viernes 28 de febrero, 5 am, mañanitas al santo patrón, señor de Chalma, 10.30 am, salido de la capilla de los dos caminos, 3 pm, misa y recibimiento de cabalgata, segunda cabalgata, además, 5 espectaculares montas, Rancho La Magdalena, de Mestitlán, Hidalgo, acompañado de banda de viento, convivio al terminar la misa, todas las damas que nos acompañan a caballo, tendrán entrada gratis al baile, además, Gran derbi de gallos, entrada 10.500 puntos, 200 a 2.400, 2 obligatorios, 1 de 2.200 y 1 de 2.300, 80 gramos de tolerancia, trofeo como primer lugar, además, homenaje a hermanos Barrera, Iniciamos a las 12 pm, 8 pm, misa y procesión, y quema de fuegos pirotécnicos, viernes 28 de febrero del 2020, evento 5 estrellas, Agarrón Huasteco, 3 contra 3, llega, Marte Santana, el trío Malcón Huasteco, el único y original, Soy el Gavilán, busco que comer, y si no me dan, yo lo agarraré, Además, trío Dinastía Hidalguense, Es la verdad que ya no sientes nada, Eso es imposible, yo no puedo hacerlo, Ya no merece que sigas fingiendo, Es una rostra, También llega, trío La Nueva Leyenda, Agarrón 100% guapanguero, De alto calibre, Iniciamos a las 10 de la noche, Un evento que no te puedes perder, En la Feria Chalmita, En los Ochitlal Hidalgo, Sábado 29 de febrero, Una PM, Tradicionales carreras de caballos, Carril El Consentido, 50 varas, Caballos tapados, Entrada 5 mil pesos, 100 varas, Caballos tapados, Entrada 10 mil pesos, Además, 5 mil pesos más de premio, Para el ganador de cada derri, Por parte de los organizadores, Informe Sabino Oliver, 771-301-4748, Y Daniel Pérez, 551-267-0995, 3 PM, Gran Jaripeo, Rancho La Magdalena, Y para alegrar la tarde, En los Zones, Grupo Preciso, Mesas VIP 400 pesos, Reserva la tuya, 55, 662, 34, 423, Aún hay disponibles, Todo esto en el lugar de costumbre, Desde Mets Hidalgo, Llegan los demonios apretalados, Y para enfrentar a estas máquinas de reparo, La palomilla de espuelas explosivas, Presente payaso de rodeo, Tejano de Hidalgo, Y por la noche llega, Este sábado 29 de febrero, Espectacular bailazo de feria, Iniciando a las 10 PM, Tres grandes en un solo lugar, El trío que es otro rollo, La Nueva Dinastía, Llegaste tú, Llegaste, Y volví a vivir mi juventud a los cuarenta, Además, Trío Dinastía Hernández, Siento me hace sentir lo que jamás había sentido, Eres tú completamente la razón, De que el amor haya venido, Trío Alcón Huasteco, Además llega, Grupo Trotón Indomable, No te lo puedes perder, Porque estaremos rifando, Un Nissan March, Persona que altera el orden, Pagará el costo total del evento, No faltes, Fiesta patronal, Chalmita en los Xochitlán Hidalgo, Carbájar, Oh sí, O miscarilla en los Xochitlán Hidalgo, Navidad en los Xochitlán, Cerro de la L Wonder où lo deseaückir, Sígué y quédou una buena política para los nvenidos,